¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Y gracias por acompañarnos en estas instancias decisivas de la fase de grupos. Les explico brevemente cómo es el panorama. El que quiera acceder a la siguiente fase, hoy tiene que ganar. Estos tres puntos de oro pueden sellar la clasificación y no conseguirlos. Significa nada más y nada menos que la eliminación. Para los hinchas son momentos de tensión y nerviosismo. Pero para nosotros es un espectáculo absolutamente imperdible. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. ¡Gracias! Estamos listos Vamos Diego, vamos Ya comienza el partido Tevez Fernández Traba, lucha y gana el balón La saca fuerte hacia arriba Intenta un pase al vacío La juega por el medio Le faltó un poco de precisión Pero fue buena la intención Creo que el problema fue Que anunció demasiado ese pase La defensa anticipó la jugada Con mucha facilidad Allí está atento Interceptando ese lateral Fernández Pasó muy bien Fabra Le pega desde ahí Estuvieron cerquita de marcar Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate El árbitro de la cubra El árbitro de la cubra Estiro libre Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido Se tiró de Chile Se tiró de Chile Espectacular La pelota se va muy desviada La pelota se va muy desviada Gran jugada Gran jugada ¡Salvio! Ambicioso, ¿no? Eso sí Si la metía desde ahí Mañana la tapa de todos los diarios Le ponen el cuerpo Para moverlo Es falta, amigos Tiro libre No nos sorprende la decisión del árbitro Está bien amonestado No puede hacer pie Salvio Es un pase Que rompe la defensa Impresionante corrida Villa Juega el balón ¡Salvio! La pelota milagrosamente no ingresa Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Se la saca de encima Se la saca de encima Abre la defensa Abre la defensa Con un pase entre líneas Salvio Tevez Se la saca de encima Se la saca de encima Se la saca de encima Por afuera Lo pita el árbitro Falta clara Tiro libre Tarjeta amarilla Es lo que marca el árbitro Fuerte ya de tiempo Andrade Andrade Pocas emociones en lo que va del partido Ni un solo gol Fabra Corre y sigue Ahí va Llega Llega justo para rechazar Recibe en zona peligrosa Terminó el peligro Desviando el centro Saque desde la esquina Le pegó Rechaza el balón Para salir de la U Brillante resolución Magnífico Ahí está el cabezazo Estaba bien ubicado No la pudo meter Aprovecharon bien el espacio Que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de la zona Cuánta libertad le dan Para girar el centro Y cuántos problemas Para marcar dentro del área Las dos cosas no Hoy no están siendo garantías De nada Linda corrida con el balón A ver qué hace ahora Te ves Gran pasa a través de la defensa Ahí va Puede tirar Pero por favor amigo Así no se puede hermano No, así no Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida Y enseguida la recuperan Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Te ves La juega larga por afuera Te ves Te ves La distribuye por el costado derecho Qué bien cortó ese pase Salvando su equipo No Muy flojo el pase Abre muy bien la defensa Con este pase Ávila Quedó enganchado Offside Envío largo del arquero Ávila La juega profunda La aguantará Le da de ahí Y pega de nuevo Gol, 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 gol Gol, gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol, gol, gol 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 De Bocap Si hay un momento soñado Para marcar un gol Es este En el momento final del partido En el tiempo adicionado Enorme el gol, Leodoro Agarró Fue ese rebote en el área y la tomó para meterla en el arco. Estupenda reacción para buscar ese rebote. Estuvo atento y no se desatendió de la jugada. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Boca hizo méritos para justificar este triunfo parcial. Por cómo se desarrolló el partido, la diferencia pudo haber sido más holgada. Estuvieron muy sólidos. El marcador está 1 a 0. ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. Boca Juniors, por el momento, está quedando primero en el grupo. La tira hacia adelante. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Salvio. Y se animó a encararlo nomás. Decía que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Izquierdos. Fabra. Salvio. Marconi. Ávila. Gran pase a través de la defensa. ¡Ávila! Goal, 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 goal Ken usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedan en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Estiraron la diferencia a dos goles. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. Se la saca de encima. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. Allí va, se mete en el área, gran chance. Tiró el centro por tirarlo, así no sirve. Tevez. Es un pase que rompe la defensa. Cuidado, le pegó lo más. Se anticipa y la aleja del área. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Entra muy mal, es infracción. Amarilla dice el juez, sin protestar. Hay jugadores que no piensan en las consecuencias de meter la pierna de más. Y ese que vimos fue un típico ejemplo. Atención, que ya le pegó. Un disparo demasiado elevado. ¡Suscríbete! 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 Sale el balón y se viene el cambio nomás. Está bien lo que hace el técnico. Sabiendo que tiene amarilla, los rivales iban a ir a buscarlo para provocar la expulsión. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Intenta un pase más impresionante. ¡Disparo! ¡Salvio! Firme la defensa otra vez. Ávila está muy marcado, no lo dejan jugar. Y sí, no me sorprende que quieran frenarlo. Ya vieron lo que es capaz de hacer. La saca fuerte hacia arriba. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Izquierdos. Un poquito fuerte a trabar esa pelota. Es infracción. Arriesgó de más con esa entrada durísima. Y está correctamente amonestado. López, vuelve a ganarla. Forzaron saque desde arriba. Juega una pelota larga hacia adelante. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Buena chance para la contra. Reynoso. ¡Reynoso! Intentaron sorprender por abajo. Buen remate arrasante. Justo donde los arquero más le cuesta. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota abre muy bien la defensa con este pase abre la defensa con un pase entre líneas revienta el peligro y lo saca violentamente Villa gran pase a través de la defensa le va a pegar gran chance tuvieron de lograr el 3 a 0 lo intentó pero se perdió la posibilidad de asegurar el resultado gran pase no tiene suerte con ese pase en profundidad se quedó corto con ese pase fue buena la concepción de la jugada pero falló en la entrega la juega profunda Fabra saca el pelotazo no así no no llega destino manda la pelota hacia adelante Reynoso trata de aguantar la presión gran corrida por el lateral izquierdo veremos si lo aprovechan siempre está bien ubicado para recibir a ver si aguanta Reynoso abre muy bien la defensa con este pase el cuarto árbitro señala que se van a jugar 3 minutos más interrumpe el ataque interceptando el balón estaba muy concentrado intenta un pase al vacío ahí la tiene puede venir el Goy con el siluatazo después se ha terminado el partido final de juego mucha emoción en el campo y también en las tribunas con este triunfo sellan su clasificación a la siguiente ronda ¿qué te pareció el partido Diego? en este tipo de competencias es mejor plantearse objetivos cortos el primero lógicamente es lograr la clasificación y este equipo ya lo consiguió señoras, señores amigos del fútbol nos despedimos después de esta emocionante noche de fútbol muchas gracias por su compañía en nombre de Diego La Torre quien les habla Rodolfo de Paoli tengan ustedes muy buenas noches ¿qué te pareció el partido? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.